va a haber otro va a haber otro pues mira aquí os lo dejo otro parto viejo otra canción estimulante para saciar los huesos de la gente distante aquí os lo dejo otro parto en innumerables ocasiones habréis podido escuchar pero no tiene ni punto de comparación con lo que soy capaz de largar aquí me tenéis ahora cada día reflejando al parásito de la sociedad inmundo pestilento ser desechable ser iracundo de todos los males esta roca vigorosa me da la matemática piadosa donde fijarme en cada detalle las nubes y el viento los espartanos del tiempo que más yo quisiera que no me faltase el aliento no vamos a subir despacito que nadie te ha metido prisa vamos a hacer las cosas bien no las ha agarrar del revés y ahora quiero contarte que estoy hecho un desastre que el suelo de mi casa tiene más pelusas que podríamos hacer siete gatos y tener familia numerosa con una osa despiadado sistema que que te alberga y te embruja que te estrujo se me salen las cosas de la mente se me está pirando la olla me falta el aliento caliente pero no quiero parar de recitar quiero seguir recitando un verso más quiero contarle al viento que apenas ya no te siento quiero decirte de verdad mi amor que por favor nunca me vayas a faltar vamos a darle caña al mono para este altavoz reventar vamos a invertir el curso de los acontecimientos y hacer revolución de toda nuestra vida vamos a empezar a comer mejor más frutas más verduras más hortalizas más legumbres vamos a empezar a salir a andar un poquito joder que no nos cuesta nada que sólo es un poquito que cada uno su cachito y ladrillito a ladrillito se construye el castillito vamos así caminando sí ladrillito 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 se construye el castillito y que lleva los ladrillitos cada uno un ladrillito y ladrillito ladrillito se construye el castillito ladrillito sí aquí lo dejamos aquí lo dejamos por hoy gracias por venir a mi canal si te ha gustado comparte darle like y si no estás suscrito suscríbete y potatín potatón potatín potatán voy aquí estáis